¿Qué se busca con las vacunas a virus vivos atenuados? Que el virus penetre y se multiplique dentro mío. Que me invada, que me infecte. Pero es un virus que no me daña. Que me invada, me infecte, pero no me afecte, no me lastime. El virus tiene que multiplicarse. Es el concepto de la vacuna. Si después viene el virus maula, casillero ocupado, casillero bloqueado, ya no puede meterse porque ya le ganamos el lugar. Pero un paciente que recibió quimioterapia en los últimos dos años, las quimioterapias no solo matan células cancerosas, matan células del sistema inmune. Si no han pasado dos años desde la quimioterapia, no puede recibir vacuna a virus vivo. Una embarazada no puede recibir la vacuna. Alguien que está amamantando, tampoco. Fuera de eso, todos a vacunar. Bueno, en mayores de 60, el estudio de intolerancia no está terminado. ¿Qué significa? ¿En cuántos habrá una intolerancia? No una reactogenicidad, me duele el hombro, tomo paracetamol. Intolerancia puede ser una complicación. ¿En cuántos aparecerá una intolerancia? Uno de cada mil, uno de cada 10 mil, uno de cada 50 mil, no está terminada. Ningún gobierno puede poner vacuna a mayores de 60 como disposición, porque todavía no está terminada esa parte. Eficacia sí está terminada, o sea, los protegerá, sí. Yo tengo 73, ¿nos protegerá? Sí. Como personal de salud, personal esencial, yo a pesar de tener 60 años, sí me puedo vacunar. Tengo 73 años. Si vos me haces esta pregunta, ¿qué vas a hacer, Alfredo Miroli? ¿Sí me voy a vacunar? Por supuesto. ¿Sí me voy a vacunar? ¿Puede haber una intolerancia? Sí, puede ser, pero es poco probable. ¿Sí me voy a vacunar?